Histórico repunte de ocupación hotelera se tuvo para el mes de septiembre. La gerente de la Asociación de Hoteles en el municipio Isela Valenzuela Jiménez señaló que nunca se había tenido un repunte del 85% de ocupación en el mes de septiembre que siempre es el inicio de una temporada de bajas ocupaciones hoteleras. Claro que sí, bueno, ya digamos que pasando la semana del evento, de este gran evento de Copa Mundial de Triatlón 2016, pues nos hace ver que sí fue un buen evento, tanto en el aspecto de promoción de los medios, de toda esta cobertura que tuvo el destino, pues ya nos vamos a los números más fríos de la ocupación y dentro de lo que son los hoteles asociados se logró el 85.40% el día 16 de septiembre que fue, digamos, la ocupación histórica del mes y de muchos años, pues sabiendo que somos un destino con una temporada que sí es bastante difícil, tuvimos 85% el día 16, días anteriores y posteriores alrededor del 83 y 84% de ocupación y bueno, esto empezó desde la semana previa o del fin de semana previo con el evento Iron Kids, con la primera etapa del evento, donde pues ya veníamos registrando ocupaciones de 60, 65% de ocupación. Esto pues a nivel estadísticas es la primera vez que se ve, recordemos que en años anteriores el evento que se realizaba en septiembre, pues es el medio Iron Man que ya lo tenemos en puerta para el 2 de octubre, que inició en el 2012 y que pues ese mes, ese año que inició en ese mes de septiembre registramos una ocupación alrededor del 28%, años posteriores fue incrementándose, 2013 un 30%, 2014 34%, 2015 ya registramos un 42% y ahora pues estamos muy contentos de que pues finalmente ya se alcanzaron 6 puntos más, el cierre que aún no termina septiembre se espera entre un 48, 49% de ocupación y esto pues a la larga es histórico para el destino, para la isla, para el sector hotelero y pues ya preparándonos para el siguiente, deben estar llegando los primeros competidores, logística la próxima semana a partir del 27 para celebrar el evento medio Iron Man, que es el Iron Man 70.3 MetLife, el día 2 de octubre. Además agregó que también parte de la rama económica que se tuvo provino de turistas en la Riviera Maya que visitaron el destino como parte del evento deportivo que se tuvo en días pasados. Sí, efectivamente las dimensiones del evento pues requería que fuera compartido con el destino cercano que es Playa del Carmen y pues siento yo que fue un beneficio para ambos en todos los sectores, no solo en el hotelero, el de transporte, el de restaurantes, el de comercio, todos aquellos que estuvieron por primera vez en la isla y quisieron llevarse pues un recuerdo, un detalle o un regalito, entonces siento que sí fue un evento completamente exitoso. Al final mencionó cuáles son los trabajos de promoción en puerta que se tienen por parte de la Asociación de Hoteles. Sí, efectivamente este mes también es bastante ocupado en cuanto a eventos de promoción, como Asociación de Hoteles nosotros desde hace tres años llevamos pues todo un plan de marketing que vamos cumpliendo al pie de la letra y que pues estamos presente en todos los mercados, entonces desde el mes pasado de agosto hemos estado en diferentes eventos de Song Country Vacation, estuvimos haciendo presentaciones en el mercado de Denver, ya estuvimos en el mercado de Canadá, Toronto específicamente con los principales tour operadores que tienen programa La Isla, que este año pues se retoma el programa de Songwim Vacations, está Transat Tours, está Air Canada que es una de las aerolíneas que pues afortunadamente ha extendido su periodo de vuelo y no solo es durante el invierno sino que también ha hecho vuelos hasta principios de agosto. Estuvimos ya recientemente en Atlanta donde se realizó por primera vez el evento Delta Vacations y pues ahorita ya tenemos en puerta este fin de semana el Summit con Fungent Vacations que es parte de la empresa D-Mark Travel Corporation y que pues traen agentes de viajes en la parte de Puerto Morelos, se realiza el evento y donde ellos también tendrán actividades y visitas de hoteles, algunos de ellos estarán en el destino pues conociendo el destino, recorriendo los hoteles, viendo las novedades y renovaciones de muchos de ellos que han hecho pues en este último año. Entonces sí seguimos trabajando en la promoción, seguimos llevando pues el nombre de Cozumel a todos estos mercados, invitando a la gente a que visite la isla y por supuesto todo esto con el apoyo de nuestros hoteles asociados. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.